tema racionalización de un monomio vamos a racionalizar este término algebraico utilizando algunas leyes que veíamos en el vídeo anterior de las leyes de las raíces o las propiedades que se pueden emplear en las raíces primero la racionalización quiere decir que vamos a multiplicar esta fracción donde tenemos un numerador y tenemos un denominador ambos los vamos a multiplicar por el denominador esto quedaría así es 1 por este entre este por este mismo entonces quedaría de esta manera aquí se está multiplicando quiere decir que esto es una multiplicación como no hay ningún signo de más o de menos quiere decir que es una multiplicación al ser una multiplicación sucede lo siguiente en la parte de arriba en el numerador se queda igual no podemos multiplicar no podemos hacer nada entonces se queda exactamente igual pero en la parte de abajo sucede lo siguiente si yo multiplico este por este es el mismo es como si estuviera multiplicando así es como si estuviéramos multiplicando este dos veces entonces esto es lo que tenemos aquí recordando esta ley de los radicales sucede lo siguiente si yo tengo este número en raíz elevado al cuadrado si no tiene índice esta raíz significa que es un 2 si le aplico esta regla voy a colocar el número aquí afuera el exponente lo voy a poner como numerador y el índice lo voy a poner como denominador esto finalmente queda así 2 entre 2 1 y ese 1 normalmente no se coloca entonces visto analizado esto de otra manera cuando tenemos una raíz cuadrada y este término o esta expresión está elevado al cuadrado es decir aquí hay 2 y aquí hay 2 se dice que esto se cancela y solamente nos queda un 3 malmente se dice que se cancela pero realmente lo que sucede es este proceso pero acordémonos cuando tenemos mismo índice y mismo exponente nos queda solamente lo de adentro entonces aquí nos quedaría de la siguiente manera sabemos que aquí hay un 2 entonces 2 con 2 se cancela y nos queda únicamente el de adentro nos queda 3 y aquí nos quedaría igual ya hicimos lo propio con el denominador ahora nada más nos falta el numerador entonces finalmente quedaría sabemos que 1 por si multiplicamos a 1 por cualquier número nos da lo mismo entonces 1 por raíz cuadrada de 3 me queda raíz cuadrada de 3 y en la parte de abajo 3 y este es el resultado esta es es decir esta es la racionalización de este término o expresión siguiente ejemplo vamos a racionalizar este monomio ya dijimos que se va a multiplicar tanto el numerador como el denominador por el denominador entonces quedaría de esta manera 5 aquí ponemos este 2 y ambos van a ser multiplicados por el denominador esto nos quedaría así en el denominador se está multiplicando este por este nos aplicamos la misma que quedaría así este 2 indica que se está multiplicando este 2 veces entonces se multiplica así aquí hay una multiplicación quiere decir que se multiplica 2 veces es como si tuviéramos x por x esto se está multiplicando 2 veces y es lo mismo que esto entonces eso es lo que estamos haciendo aquí este y este se está multiplicando es el mismo término entonces lo elevamos al cuadrado para poder aplicar esta ley entonces esto nos quedaría cancelamos aquí sabemos que si es raíz cuadrada este es un 2 entonces cancelamos este con este y nos queda únicamente el 2 y en la parte de arriba vamos a aplicar una ley que es esta de aquí yo puedo tener desagrupados dos términos pero si tienen el mismo índice en la raíz se colocan juntos y ambos con esa raíz aquí estos dos términos tienen una coincidencia que ambos están a raíz cuadrada si no hay sabemos que es 2 entonces esto los podemos agrupar dentro de una misma raíz quedaría así 2 y dentro colocaríamos estos dos pero recordemos que aquí se están multiplicando entonces se tienen que seguir multiplicando aquí adentro quedaría 5 por 2 finalmente hacemos la multiplicación y sería 5 por 2 10 y estos están en una raíz cuadrada esta es la racionalización de este monomio siguiente ejercicio colocamos los términos y entonces ambos términos se van a multiplicar por el denominador para saber que aquí hay una multiplicación como este es un binomio esto se tiene que poner en paréntesis para saber que este binomio multiplica a esta raíz y esto quedaría de la siguiente manera en la parte de abajo quedaría esto es una multiplicación entonces sabemos que lo ponemos así lo ponemos así en la parte de arriba este término multiplica a este y este término también multiplica a este pero ahí no podría ser ningún tipo de reducción o aplicar ninguna ley entonces este se queda igual y entonces quedaría y finalmente esto quedaría así solamente aquí puedo aplicar ley aquí no entonces este 2 se cancela con esta raíz cuadrada y nos queda solamente a y aquí quedaría exactamente igual y esta es la racionalización de este monomio y Gracias.